Ya estás en ConestiloDigital.com Padre, pedirte yo quiero antes que llegue el ocaso poder tener largos brazos y abrazar al pueblo entero y seguidos como familia llegar a la procesión que borre ese rencor y envidia con eterna bendición Alexander acompáñame a cantarme a la Virgen ¿Cómo no Miguel? ¿En este tributo? ¿Pero no decida? ¿En qué pasa? 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 ¡Solo sí, hombre! ¡Veneseciendo a muchos los tres presentes! ¡Es una buena! Y fue por esta creciente que no la han superado nada Porque sólo en tu mirada regresa que el que está haciendo Y es que lo que está viviente, algo vale en tu santo de Dios Quieres ser escandalario, en tu corazón la tenerte Y fue por esta creciente que el que está viviendo Y fue por esta creciente que el que está viviendo Y fue por esta creciente que es conversión, cada guía va a resaltar Y fue por esta creciente que el que está viviendo con solución Y fue por esta creciente que el que está viviendo Yo no abla, y fue por esta creciente que el que está viviendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!